Las encefalomielitis equinas son infecciones arbovirales, zoonóticas, que tienen el potencial de causar encefalitis severa, tanto en equinos como en humanos. La encefalomielitis equina toma tres nombres según los complejos virales involucrados. Se distingue entre la encefalomielitis equina del este, del oeste y venezolano. Por lo general, estos virus mantienen ciclos naturales entre reservorios silvestres y mosquitos. Sin embargo, tienen potencial epidémico. La severidad de la enfermedad, traducida en tasa de mortalidad, varía según las características del virus y la susceptibilidad del huésped. Los alfavirus, responsables de la encefalomielitis equina, pertenecen a la familia Toga viridae. Son virus de ARN que miden alrededor de 70 nanómetros y presentan envolturas de simetría icosaédrica. Sensibles a cambios de pH y temperatura, a detergentes y desinfectantes. Estos virus prueban a ser muy lábiles en el ambiente. Dentro del género de los alfavirus, hay más de 25 especies que se dividen en grupos o complejos, dependiendo de su composición genómica. Las encefalomielitis se diferencian en la literatura médica como encefalitis equina del este, del oeste y venezolana, según las cepas de virus involucradas en los cuadros de infección. En la encefalomielitis equina del este, las cepas producentes de la enfermedad se agrupan en dos variantes, la variante de América del Norte y la variante de América Central y del Sur. Comparando la patogenicidad de las variantes, la variante de América del Norte prueba ser más patógena que su contraparte. Por otro lado, los virus de la encefalomielitis equina del oeste se relacionan a los virus del mismo género conocidos como virus de Symbis, Fort Morgan, Aura y Highlands J. Este último, el virus de Highlands J, afecta solamente a equinos y se localiza en el estado de Florida. Se piensa que el virus de la encefalitis equina del oeste es un producto de la recombinación del virus de la encefalitis equina del este con virus parecidos al virus de Symbis. Esta recombinación tuvo que haberse dado alrededor de 1300 a 1900 años atrás. Por último, la encefalitis equina venezolana es causada por un complejo de 6 subtipos del virus, los cuales se representan en números romanos del 1 al 6. El subtipo 1 corresponde al virus de la encefalitis equina venezolana y se subdivide en 5 cerovares o variaciones antigénicas que se representan con las letras AB a la F. Se sabe que además el complejo se categoriza bajo grupos de virus episóticos y enzoóticos, en otras palabras, epidémicos y endémicos. Las formas epidémicas de la encefalitis equina tienen al subtipo 1, cerovar AB y al 1, cerovar C como etiología. Los subtipos de enzoóticos o selváticos contienen a los subtipos 2 hasta el 6 y al 1D y 1E. Los virus de enzoóticos por lo general permanecen limitados a una zona geográfica y se mantienen circulando entre mosquitos y roedores en lugares pantanosos. Estos subtipos por lo general no son patogénicos y no se amplifican en el equino. La excepción a la generalidad fue el subtipo 1, cerovar E, de tipo enzoótico, el cual actuó como el virus causante del brote de encefalitis equina venezolana en 1993 en México. Los virus de las 3 encefalomelitis equinas se limitan a las Américas. La encefalitis equina del oeste se ha aislado desde el lado oeste de Canadá hasta Argentina. En Estados Unidos, el virus ha sido encontrado al oeste del Mississippi. Por otro lado, el virus de la encefalomelitis equina del este, la cual consta de la variante norteamericana y sudamericana, se encuentra en el este de Canadá y al este del Mississippi y en la costa del Golfo, en América Central y Sur respectivamente. Se ha aislado el virus en algunos estados al oeste del Mississippi, como Arkansas, Minnesota, Dakota del Sur y en Texas. En el Caribe, si bien se aíslan cepas de la variante sudamericana, las que se aíslan más comúnmente son cepas de la variante norteamericana. Con respecto a la encefalitis equina venezolana, los virus episodicos 1AB y 1C se limitan a América Central y América del Sur. Las epidemias por lo general se localizan en la zona noroeste de Sudamérica. Las cepas enzóticas del virus tienen una distribución más amplia en varias regiones de las Américas. En 1969, el virus de la encefalitis equina venezolana recorrió el territorio de Colombia y Venezuela para pasar luego a Perú, Ecuador y al norte en Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos en 1971. El virus afectó alrededor de 38.000 a 50.000 équitos. Asimismo, en 1995, tras un incremento de lluvias y por ende vectores, los brotes del virus de la encefalitis equina venezolana afectaron a 40.000 personas, de las cuales 46 personas fallecieron. La falta de vacunación de equinos fue uno de los factores de predisposición que facilitó el aparecimiento de la enfermedad. Para todas las encefalitis, la enfermedad tiene un pico de prevalencia en épocas en la que sus vectores incrementan en número. La distribución de los virus depende de la distribución de sus vectores específicos. En condiciones de frío o sequía, como consecuencia de una disminución de vectores, el número de casos de enfermedad disminuye. El virus de la encefalitis de quina del este se mantiene en ciclos naturales entre el mosquito de pantanos de agua dulce, culiceta melanura y el gorreón. Si bien el virus se replica y tiene altos títulos en aves, la enfermedad no se presenta en aquellas infectadas. Sin embargo, en algunas aves sí se ha visto mortalidad elevada. Entre las aves con altas tasas de mortalidad están los faisanes, los bemues australianos y las grulles blancas. La transmisión entre aves no solo se da por vectores, sino también cuando hay picoteo y canibalismo. La transmisión de la enfermedad desde las aves a especies como los equinos y los humanos se da cuando mosquitos como Aedes solicitans o clerotatus, culex y coquilletida perturbans intervienen en el ciclo de infección como vectores puente. Estos vectores se alimentan tanto de aves como mamíferos infectados para después diseminar el virus. Otros reservorios de la enfermedad son los piojos y ácaros de las gallinas y también los chinches. Sin embargo, la transmisión del virus con ácaros solo se ha podido lograr experimentalmente. La enfermedad en humanos, caballos y faisanes por lo general se presenta de una manera esporádica. En invierno, el virus se mantiene en reservorios reptiles, en vectores por transmisión vertical y en aves. En las infecciones de encefalitis de quina, el humano y el equino son hospedadores incidentales. Siendo hospedadores incidentales, por lo general los títulos virales no son lo suficientemente altos, por lo que estos hospedadores no actúan como reservorios de la enfermedad. En el caso de la encefalitis de quina del este, algunos caballos pueden presentar viremias transitorias, donde los títulos son óptimos para poder transmitir el virus a un vector artrópano. En estos casos, el virus se amplifica en el hospedador incidental. En humanos, el virus puede transmitirse la progenia vía placenta. Sí como en la encefalitis de quina del este, en la encefalitis de quina del oeste, el virus mantiene su ciclo natural entre gorriones y mosquitos del género Culex, especialmente la especie Tarsalis. Otros vectores incluyen aedes melanimon, aedes dorsalis y aedes campestres. En cuanto a aedes melanimon, se puede dar un ciclo secundario con la liebre de cola negra o lepus californicos. Por otro lado, en la encefalitis de quina del oeste, el caballo representa ser un verdadero hospedadero incidental, en el que los títulos no son altos y por ende el virus no se transmite a vectores potenciales. En el invierno, el virus puede asimismo mantenerse en reservorios reptiles y por transmisión vertical en los vectores. Así como en el virus de la encefalitis del este, la transmisión transplacentaria en humanos también se presenta. Como se mencionó, la encefalitis de quina venezolana tiene subtipos virales enzoóticos y epizóticos. Los subtipos enzoóticos mantienen un ciclo natural entre mosquitos, culicinos y roedores. Las aves y algunos marsupiales también pueden formar parte del ciclo natural en el mantenimiento de estos virus. Para los virus enzoóticos, los humanos y equinos son hospedadores incidentales. Por otro lado, los subtipos enzoóticos tienen reservorios desconocidos en momentos donde no se presentan epidemias. Se piensa que los virus enzoóticos son virus que provienen de mutaciones de los mismos virus enzoóticos. A diferencia del rol del hospedero equino para los virus enzoóticos, para los virus enzoóticos este es su principal amplificador al momento de una epidemia. Se ha visto que, tanto humanos como cerdos y bovinos, pueden actuar como reservorios al momento de la epidemia. Entre los varios vectores de los subtipos episodicos están implicados los artrópodos de los géneros aedes, anófeles, culex, mansonia sorófora y oclerotatos. Otros vectores que tienen potencialidad de transmitir la infección son las moscas negras, los ácaros y las garrapatas. Entre las últimas, principalmente amblioma cajenese e hialoma truncato. Siendo un importante amplificador del virus, el equino puede asimismo eliminar virus en secreciones. La potencialidad de contagio por aerosol o contacto directo con líquidos corporales se discute. La ausencia de casos por contagio de este tipo ponen en duda su posibilidad. Humanos en contacto con detrito contaminado por aerosoles prevenientes de roedores de laboratorios infectados se han visto afectados. Si bien la transmisión de humano a humano no se ha dado, el aislamiento del virus ha sido posible en secreciones de la faringe. La transmisión de virus desde el humano al mosquito se puede dar durante 72 horas. El paso del virus vía placenta, por otro lado, sí es posible. A diferencia de los virus de la encefalitis de quina del este y del oeste, los cuales son lábiles en el ambiente, los virus episóticos de la encefalitis de quina venezolana se estabilizan en aerosoles, sangre y exudados secos. Cuando el vector, sea este cualquiera de los que se discutieron, se alimenta de un hospedador susceptible, el virus se replica en el lugar de la picada y en los linfonódulos próximos del área afectada. La viremia que se da posterior a esto, la cual puede tener tanto altos como bajos niveles virales, es transitoria y es acompañada por un cuadro febril. Dependiendo de la patogenicidad del virus infectante, este puede llegar al sistema nervioso central, donde causa necrosis de las neuronas y de tejido linfoideo perivascular. Gracias por ver el video.